A lo mejor nosotros de civiles nos tiramos a la calle y hoy si he salvado 10 vidas 10 vidas que cuando has venido tú a lo mejor no estaban Ya Me fui, me fui Cuando todo estaba en paz Cuando aún podía pensar Fue entonces que me fui Walsh y Nelemon Neleoné Ahora canales El canal del fin Y aunque estemos así un poco de risas Hoy vamos a ver un vídeo un tanto triste Sí, hemos sacado ese poquín chiste porque Creo que no nos va a salir mucha Es un vídeo un tanto más emotivo Que yo creo que el papá del fin tiene que ver La verdad Que creo que el papá del fin tiene que ver Porque es un vídeo muy emotivo, muy especial Es del 19S Concretamente de 2017 Le he puesto un poquito en contexto de que en 1985 Ya hubo un terremoto también muy fuerte en México Justo el 19S Es una fecha marcada no sé por qué por el destino Mucha casualidad Sí Y pues nada, pues vamos a verlo Espero que os guste Este no es un vídeo tanto de humor, etcétera Pero yo creo que es bastante importante Que vean cómo se volcaban los mexicanos ese día Y pues si más demora Es decir que dejen un buen like Un buen like Suscribiros Comentarios Ya, así que sí Y dentro del vídeo 19S El día que México hizo cosas chingonas México de pie Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento El siguiente vídeo es un homenaje para aquellas personas Que salieron a las calles Y ayudaron a quienes más lo necesitaban Para aquellas que lamentablemente perdieron la vida El 19 de septiembre de 2017 En aquel sismo que sacudió a México Las imágenes presentadas fueron captadas por miles de personas Que presenciaron la catástrofe sin algún tipo de fin lucrativo Dicen que septiembre es un mes de bastante terremoto De bastante actividad existente ¿Me asustió? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Qué irónica es la vida El 19 de septiembre de 2017 Se conmemoraban 32 años de aquel sismo en México Que cobró más de un centenar de vidas Aquel 1985 En donde a las 7 de 19 AM La tierra retumbó de una manera brutal Sigue temblando un poquitito Pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad Un poquitito Vamos a esperar un segundo Para poder hablar A las 10 de la mañana Se llevaban a cabo los simulacros y protocolos pertinentes En escuelas, oficinas y establecimientos públicos Simulacros que preparaban a la sociedad En caso de otro terremoto Gran parte de los ciudadanos tomaban a juego estas medidas Sin imaginarse que tan solo 3 horas más tarde Un terremoto de 7.1 grados azotaría nuevamente nuestro país ¿Realmente estábamos preparados para un sismo de esa magnitud? La respuesta es sí El caos y el miedo se podían percibir en las calles Sucesos que jamás imaginamos presenciar Imágenes desgarradoras que las generaciones jóvenes quizá creían que solo verían en televisión Se hicieron presentes Edificios caídos Decenas de heridos comenzaban a aparecer Personas atrapadas El pánico se apoderaba de algunas otras Era inminente pensar en muerte Pero aún contra todo esto La sociedad dejó ver esa gran solidaridad que caracteriza al verdadero mexicano No fue necesario que los medios de comunicación nos dieran indicaciones No fue necesario esperar para saber en qué podíamos colaborar Todos teníamos una sola cosa en mente Ayudar En ese momento desaparecieron las clases sociales No importó si eras famoso o si tenías pocos recursos Tampoco importó el clima ni las distancias que se tenían que recorrer para aportar tu granito de arena En aquel momento desaparecieron las diferencias políticas, económicas o de religión Justo en ese momento fuimos testigos de una unión que quizá, y siendo pesimistas, jamás imaginamos ver La fuerza de los jóvenes y la experiencia de los de mayor edad fue una fusión increíble En un abrir y cerrar de ojos, las calles estaban repletas de gente que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de salvar una vida De trabajar en conjunto sin importar que nunca hubieras convivido con la persona que tenías a tu lado La buena respuesta de la sociedad fue tan rápida Que cuando el gobierno mostró su capacidad de reacción Las cadenas humanas, los rescatistas y los héroes anónimos Ya estaban presentes en los puntos donde se necesitaban Es cierto, no todos estábamos capacitados ni teníamos conocimiento total Sobre cómo auxiliar a personas que pedían a gritos ser rescatados También es cierto que en algunos momentos podíamos llegar a entorpecer los trabajos de los verdaderos expertos Pero el corazón y las ganas de participar y ayudar en labores de rescate se apoderaron de muchos de nosotros Como en cada tragedia, los topos aparecieron Un grupo de rescatistas mexicanos que surgió en aquel fatídico 1985 Y que han recorrido el mundo como verdaderos héroes Estaban presentes cuando los mexicanos los pedían con desesperación La ayuda de otros países comenzaba a llegar El mundo ponía los reflectores nuevamente en nuestro país Esta vez las fronteras desaparecían Llegaron esos rescatistas coreanos que desde el primer momento demostraron de qué estaban hechos Y apuesto a que difícilmente podremos olvidarlos Pero la verdadera... De ahí viene lo del himno, ¿te acuerdas del vídeo del himno? Que se apoyaban también a los coreanos Es porque justo ese día ellos también fueron un equipo entero de coreanos a ayudar a México Las fronteras desaparecían Llegaron esos rescatistas coreanos que desde el primer momento demostraron de qué estaban hechos Y apuesto a que difícilmente podremos olvidarlos Pero la verdadera ayuda, la de mayor peso, venía de nosotros El pueblo ayudando al pueblo Agua embotellada, comida enlatada, medicinas, material quirúrgico, herramientas, material de construcción La mayoría de los centros de acopio se encontraban en su máxima capacidad ¿Manos? Esas había de sobra Los más fuertes cargaban picos, palas, martillos, cubetas Cualquier tipo de herramienta que sirviera para remover escombros era válido Las amas de casa no dudaron en salir a las calles para ofrecer un pedazo de pan Un vaso de café, un pequeño bocado para recobrar fuerzas y que nuestros héroes no se rindieran ¿Alguna vez han visto al ángel de la independencia repleto de personas festejando un triunfo de nuestra selección? Justo esa era la sensación que se podía percibir en las calles de la devastación A pesar de que le tenga... ¿Papá? ¿Se me mueve papá Delfín aquí? Perdón No, no pidas perdón, hombre Perdón por morirme Sí, sí, perdón Esto está concentrado que se me ha ido salido para otro lado Un atento, va Seguimos ¿Estás? Sí Bueno, pues vamos a esperar un momento Ojo petas Madre mía, papá Delfín Es que estoy tan concentrado ¿Que se te ha olvidado respirar? Casi Vamos, va Tírali Ostias Otras organizaciones cancelaron jornadas laborales para que sus empleados pudieran unirse a las tareas de rescate Cuando el gobierno tomó el control total, la población fue replegada Es como si te ataran de manos y no pudieras hacer algo al respecto Pero nadie se fue Nadie se rindió La lluvia comenzó a caer Más no la euforia y las ganas de continuar Las cadenas humanas nunca desaparecieron Nadie se quejaba Es que literalmente toda la gente se paró México, ¿eh? O sea, no nos estamos parando mucho, evidentemente, porque es un vídeo más para disfrutarlo Si, te comentarás un poquito Pero, ostras Crearon lo del puño Solo para hacer silencio todos de repente y que se escuchase algo Toda la juventud Empresas que dejaban los trabajadores días libres para poder ayudar Volcarse totalmente Volcarse totalmente, ¿eh? En gente anónima, ¿eh? Que luego Gente anónima No se sabe Es como Esos vídeos, esos trabajos y esos todos Como, bueno, la gente anónima de la calle Cualquier ciudadano que se ve que se volcaron Como, bueno, muchos de los topos que vinieron Luego, esas caras no salen No son No los consideran El que lo ha vivido lo van a considerar héroes Pero realmente cara del mundo, no Luego sale un Un pinche político Y es Mira, este ha salvado, este ha ido Voy a ver cómo está Esta gente son las que Tendrían que tener esa estatua puesta Algunas tanovegas Por todos nosotros Que la verdad es que todo el mundo Se volcó A dejarlo todo, ya lo ha dicho O sea, a lo que pudiesen No sé qué puedo hacer Que alguien me diga Sí, por eso molestaba a los profesionales Pero yo hacía lo que podía, ¿sabes? Ya, pero es que si A veces esperas a los profesionales Muchas veces es tarde Es tanta la burocracia De tenemos que pedir Tenemos que autorizar Tenemos que tal Que a lo mejor nosotros De civiles nos tiramos a la calle Y oye, si he salvado 10 vidas 10 vidas que cuando has venido tú A lo mejor no estaban Ya Por eso Las cadenas humanas Nunca desaparecieron Nadie se quejaba Todos estaban listos Para cuando se necesitara un relevo Recibimos una fuerte cachetada Pero bien dicen Que lo que no te mata Te hace más fuerte Hoy tenemos una historia Más que contar Una historia en donde Todo un país abrió los ojos En donde por un pequeño momento Existió la paz Y todos fuimos hermanos Sí Tenemos un gobierno obsoleto E incompetente Un gobierno que se mostró Un gobierno que se mostró sumamente diminuto Ante la situación Que incluso un año después De lo ocurrido Le sigue dando la espalda A quienes los pusieron En donde están A familias que lo perdieron todo Y que no tienen un techo En donde refugiarse Del frío y de la lluvia ¿Tenemos el gobierno Que merecemos? Puede ser que sí Pero aquella vez Nos demostramos Que somos más Que cualquier burocracia Más que un costal De promesas Somos más los que queremos Dejar atrás los conflictos Y las malas costumbres Para heredar un mejor lugar A los que vienen Detrás de nosotros Hay que sentirnos orgullosos De quienes somos De nuestras tradiciones De nuestros colores Comencemos por creérnosla Por darnos cuenta Que cuando existe la unión Podemos lograr grandes cosas Invitémosle al mundo Que aquí estamos Que sabemos levantarnos De las adversidades Que somos más Las manos trabajadoras Los que no le tenemos miedo Al crecimiento Y que también sabemos Hacer las cosas bien Porque aquel 19 de septiembre No solo lo imaginamos Aquel 19 de septiembre Hicimos cosas chingonas Y de ahí el nombre de Increíble Super emotivo La narración De Ale Morales Increíble Increíble Te hace que no puedas Parar el vídeo O sea, no Yo tampoco quería Pararlo mucho Que te puedas comentar Dices No lo quiero parar Quiero seguir escuchándola Super emotiva La historia Muy triste Muy triste Te hace entender Un poco más Pues lo fuerte Que es México Lo que apoya Por todo lo que han vivido Bueno, el primero Pues la puerta de la independencia Los terremotos El unirse Siempre han estado Todos Y cuando han tenido Que salir a la calle Han salido Para unirse Tema de los políticos ¿Qué vamos a decir? Creo que eso No nos libramos nadie Por desgracia No van a ser No van a ser ellos Los que van a remangarse Y salir a quitar piedras No lo van a hacer Pues tenemos que ser nosotros Y si luego nos dicen Que lo hemos hecho mal Que hemos interrumpido Pues bueno Pero lo hemos hecho Se ha intentado Se ha intentado Y es lo que vale Yo para mí Un aplauso Para todos ellos Que siempre Siempre hay gente buena Que cuando hay un terremoto Hay un volcán Hay un incendio Hay tal Acude A ver ¿En qué puedo Ayudar? Sí que es verdad Que muchas veces No dejan No te dejan No, aquí sobras Sobra Pues yo quiero ayudar En lo que sea En repartir comida En lo que sea Que sí que te coges Claro que si no fuera por ellos Muchos habrían pasado Que simplemente Formaban una cadena O yo que sé Cualquier cosa Pero realmente todos La mano nunca va mal Muchas manos Nunca van mal Bueno chicos Pues ese ha sido El videíto Yo hacía mucho tiempo Que no lo había visto La verdad Y no lo recordaba Tan emotivo Muy mala suerte Muy mala suerte Me he quedado por comentar Lo que no lo he parado Cuando eso En el de Joder Justamente el día 19 Justamente tal El hacer tantos simulacros Que lo han dicho La gente Tampoco se lo cogió Es que cuando tú haces Muchas veces algo Creo que entra en una monotonía Que es como A mí no me va a pasar Otra vez Me toca hacer el simulacro Como que Sí Qué pesadez Eso nos da una bufetada Se hace por algo Y siempre hay que ponerle ese Como si fuera real Y eso nos pasa mucho A los jóvenes Los jóvenes Como no hemos vivido Lo de los mayores Es como ¿Qué me está contando? ¿No? Es muy importante Déjame aquí Estar con mis amigos Lo que sea Es como cuando vas a un hotel O algo ¿Quién va a un hotel? Y se preocupa de ir a mirar el cartel De por dónde tengo que salir Si pasa algo Claro Creo que el 90% Solo mirar a alguien Que le haya pasado una mala experiencia Sí Cuando ya le ha pasado Pues eso es un pequeño Pasa siempre En cada cosa del día a día Siempre nos pasa O sea Siempre hacemos la O sea Como que ponemos soluciones Después de la historia Después de la historia Así es de ser humano La verdad Así es como Bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo Si es así Déjate un buen like Suscribiros Comentarios Cualquier videíto Que veamos Pues más de humor Más emotivos Más lo que queráis Y ahora sí que sí Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta el extraño Queremos